Yo estuve en fiscalía esta semana, me acerqué para saber cómo iba la causa. Está en la UFI 10 a cargo del fiscal Gustavo Sorzano. Y lo que ellos me pudieron decir es que sí, se están acercando muchísima gente, alrededor de 80 a 100 personas ya se sumaron a la denuncia, y que se están acoplando a la primera denuncia que fue la mía. Es una investigación muy larga, porque es una estafa muy grande, y lo que me dicen ellos es que se están comunicando con San Pedro y con otras localidades de la provincia de Buenos Aires, donde hay personas también afectadas por esta estafa, y que va a ser un proceso muy largo. En este caso, las personas que se han acercado a denunciar, ¿todas señalan a la misma persona como el origen de la aplicación aquí en Bahía Blanca? Algunos sí, otros no, otros a la plataforma solamente, pero bueno, lo importante es que se investigue, porque acá hay un responsable que es el fundador, que por lo menos hizo llamar así, que participó en la fiesta, que se hizo en Buenos Aires, que se lo pudo ver en todas las... Incluso ahora cuando los medios muestran la foto, se lo puede ver a él recibiendo una distinción en esa supuesta fiesta que hicieron. Entonces, bueno, creo que él tiene que dar explicaciones en la justicia, por lo menos por ser el fundador. Y en ese sentido, uno ha tenido la posibilidad de observar que ahora en el lavadero hay una consigna policial. ¿Tiene alguna información respecto a eso? No, sí se pudo ver en el día de hoy que él abrió las puertas del lavadero, que tiene una consigna policial y, bueno, nada, genera indignación, porque esta persona puede seguir trabajando normalmente, hasta ahora no lo han llamado a declarar, por lo que se sabe. Hay un local que es una sede, la cual él abrió, él alquiló, él pagó el alquiler, compraron un montón de cosas nuevas, de amoblamientos, equipos electrónicos, y, nada, quisiera que la justicia investigue de dónde salieron esos fondos para poder comprarlos, porque tengo entendido que es plata nuestra, que eso se compró con el aporte que hacíamos nosotros del 5% de la ganancia, y por lo menos poder tener la esperanza de poder recuperar algo.